Que me quiera cojo, cojo, en el trastero, en el trastero, yo donde vuelvo mi corrao acerao Cuando salgo de mi casa Siempre en ti yo voy pensando, la de mi vida, que tú que quieres, me estás matando Y está na mía, y está na mía, cuya serena pasó la uja ¡Olé! 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 ¿Tú sigues tocando? Que él va a venir ahora a cantar. Que palo un poquito más cantable. ¿Monsaló? ¿Quién está por favor? Hola, no, estoy malo, estoy malo, estoy malo, estoy malo. Demasiado, flamenco, flamenco verdad. ¿En qué leo flamenco verdad? Que en Japón no hay como sentido. La spontaneidad, ¿no? Lo que te gusta a ti. Paco, Pacito, Paco. Oye, oye, canta. Otra vez, otra vez. Acá, ahí por medio. Ahí, ahí, ahí mismo, por medio. Aquí, ¿no? Sí, por medio. No te voy a pagar un día. Aquí, ahí, ahí. No me voy a pagar un día. Lloraba a la de un día, golpe pegaba en el peso, porque estaba arrepentida del daño que me había hecho. Lloraba a la de un día, golpe pegaba en el peso, porque estaba arrepentida del daño que me había hecho. Lloraba a la de un día, golpe pegaba en el peso, porque estaba arrepentida del daño que me había hecho. Lloraba a la de un día, golpe pegaba en el peso, porque estaba arrepentida del daño que me había hecho. Lloraba a la de un día, golpe pegaba en el peso, porque estaba arrepentida del daño que me había hecho.